Así que vamos a apuntar a Semita, suena y dice Sopa de Caracol Vente vamos a bailar, la sopa de Caracol Vente vamos a bailar, la sopa de Caracol Con la cadera muévela, con la cintura muévela Con la cadera muévela, con la cintura muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de Caracol Oye, oye Meneo, meneo Guatanequi Concho Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de Caracol Mueve la cadera mami Mueve la cintura mami Mueve la cintura mami La cadera, la cintura Reque-teje, reque-teje Reque-teje, reque-teje Reque-teje, reque-teje Mueve la cintura mami Mueve la cintura mami Eso, mami, eso Suave-teje 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 Joder-teje Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Dani Daniel El araña Joder-teje Mueve la cintura mami Mueve la cintura mami Mueve la cintura mami Mueve la cintura mami Ese compadre dice Mueve la cintura mami Que levanten la cheve Los que están bailando Levanten la cerveza Mueve la cintura mami Por tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me sube la cabeza Que me traiga más cerveza, que me sube la cabeza Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Yo para que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Hey, hey, hey Hey, hey, hey Slot Oye, oye El mundo se va a acabar Por tanto puñal que hay El mundo se va a acabar Por tanto puñal que hay Por tanto puñal que hay Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar 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 Anthony no le dio chance Al más pequeño El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar